Todos en el centro, todos con sus copas para hacer un brindis por la quinceañera. ¿Dónde está mi mamá la que no ha grabado? ¿Cómo no? Casi no te ves por las nubes, a ver ponte acá. Aquí mirando a Dianita cumpliendo 15 años. 15 años de Dianita. ¡Mira acá hermosa! Sí. Bueno, bueno, bueno. Y adiós. Adiós. ¿Todos listos con sus fritas para hacer fritas? Ahí está usted. ¿Es foto o video? ¿Video? Se brindemos hoy con la bebida a la cuenta de tres. Una. Dos. Dos. Tres. Ahí, ahí, ahí. ¡Salud! 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 ¡Salud con esta felicidad! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora tenemos a la madrina del último juguete. ¿Quién es la madrina del juguete? Aquí la señorita Dianita. Aquí la señorita Dianita. ¡Aplausos! 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 No pierdo el ritmo No pierdo el ritmo yo Ok, vamos a empezar ahora con el baile sorpresa Escuchen los aplausos porque no se quedan animando ahí la sorpresa Presenta, la presenta a la quinceañera Aplausos, aplausos 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 Que mea esa Aplausos Esa es al fin Aplausos Preparándose, preparándose ¿Por qué no iban a pasar las amigas? Aplausos 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 Aplausos